Que no digamos a los espectadores que la situación económica de este país se entiende contraponiendo Partido Popular o Partido Socialista. Es un juego de trileros. Habría que utilizar microscopio para comprender las diferencias en política económica. Una reforma laboral muy similar, un acuerdo para reformar la Constitución entre los grandes partidos, limitando el techo de déficit. Ninguno se atrevió con los ricos en la reforma fiscal. Las políticas económicas del Partido Popular y del Partido Socialista tienen diferencias de matiz. Hay una cosa que compartimos todos en esta mesa. Y es que la situación en este país es dramática para la mayor parte de los ciudadanos. Seis millones de parados, más de dos millones de los cuales no reciben ninguna prestación. 56% de paro juvenil, gente que les echan de sus casas. Nadie pone en cuestión esto. Incluso se habla de malnutrición infantil, no lo digo yo, lo dice el Ayuntamiento de Barcelona. Ahora la pregunta es, ¿se supone que los datos macroeconómicos tendrían que afectar después a lo microeconómico? Hay una serie de señales que se están apuntando. ¿Esto beneficiará a las familias en el futuro? Esto supone decir que el hecho de que le vaya bien a los ricos va a beneficiar a la larga al resto de la población. No es verdad. Este es el mito que hay que destruir. En estos últimos cuatro años ha aumentado el número de multimillonarios en este país. Ha aumentado los beneficios de las grandes empresas. Y si seguimos por esa línea es imposible mejorar el bienestar y mejorar la situación en el empleo. Porque las reformas laborales que se han hecho abaratan el despido. Así no se crea empleo. Ahora termino, ahora termino. En los años 20 aprendimos que las economías de libre empresa se fundamentan en el consumo. Y para que haya consumo tiene que haber políticas de demanda agregada, no recortes sociales. Tiene que haber protección de los derechos sociales, que es lo que se está destruyendo en este país. En un país que aspiraba a formar parte del G7, nuestros jóvenes se tienen que ir. Los migrantes, que eran la base de sostenibilidad del sistema de pensiones en una sociedad envejecida, se vuelven a sus países. Hay cada vez más parados. A la gente le echan de sus casas. Si se sigue gobernando con esas políticas que no se atreven a hacer una reforma fiscal para que paguen los que más tienen. Hoy hemos sabido que en este país, con un tipo de presión impositiva igual que el italiano, se recauda un 11% menos. Déjame que te haga una pregunta. Las pensiones y las ayudas públicas. Esta mañana me pasaban el dato de que el 94% de las ayudas públicas han ido a la banca. A la banca, que qué casualidad, no facilita el crédito ni a las empresas ni a las familias. Y al mismo tiempo vemos cómo el señor Rodrigo Rato es fichado por el Banco Santander después de haber hundido Bankia. Que es una cosa que a la gente le tiene que sorprender. Para comprender lo que pasa, yo creo que la metáfora de Robin Hood funciona de maravilla. Robin Hood robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Lo que ocurre aquí es lo contrario. Hay un Robin Hood de los ricos que, ¿qué es lo que hace? Con las empresas públicas que funcionan bien, las privatiza. Con los servicios públicos que funcionan bien, los privatizan. En lo que se mide la calidad democrática de un país es en la eficacia de sus servicios públicos. Se dice que los funcionarios salen caros. Son trabajadores públicos como los policías los que protegen nuestra seguridad. Son trabajadores públicos como los médicos los que protegen nuestra salud. Son trabajadores públicos como los bomberos los que cuidan de que no se incendien los bosques. La calidad de los servicios públicos es la calidad de la democracia en un país. Cuando eso se destruye, cuando eso se ataca, cuando se estigmatiza a los trabajadores públicos, cuando se pretende privatizar, que además sale más caro. ¿Qué es lo que están haciendo muchas administraciones en este país? Privatizar lo que es rentable. La sanidad, la educación y la gestión de los servicios públicos. Hasta el personal municipal que trabaja en los parques quiere privatizar la Comunidad de Madrid. ¿Qué es eso? ¿Qué es privatizar? Robarnos a todos los ciudadanos y mercantilizárselo para entregárselo al sector privado. Se podría hacer lo contrario. Yo no te interrumpo a ti cuando hablas. El tema de los trabajadores de los parques públicos. Yo, ahora soy alcalde, en mi ciudad he estado 32 años gobernando la izquierda. ¿Bien? Cuando yo he entrado al alcalde, la gestión de los parques públicos ya estaba privatizada. Igual que la recogida de basura. Por tanto, aquí no nos vengas a decir que ahora ha llegado el gobierno del Partido Popular y se pretende privatizar no sé cuántas cosas. He dicho eso. He dicho desde el principio que entender la política en este país contraponiendo PSOE y PP es un juego de trileros para engañar a la gente. Que no es una cuestión de contraponer, que es una cuestión de racionalización de los recursos. Y entonces, hay algunas gestiones, hay algunos servicios que los tiene que prestar la administración pública. Faltaría más, pero hay otros que se pueden externalizar a empresas donde trabajan personas, hombres y mujeres, y que lo pueden hacer con un coste inferior a la administración. No siempre, pero hay algunos servicios que así es. Y prueba de ello es que todas las administraciones de todos los colores políticos lo han llevado a cabo. Segunda cuestión, en el tema del número de personas, de funcionarios. Yo quiero recordar que yo como alcalde, porque me lo marca la Ley de Presupuestos del Estado, yo no puedo contratar a personas nuevas en mi ayuntamiento. Si se jubila alguien, yo no puedo contratar una persona que lo supla a esa persona que se ha jubilado. Esto quiere decir que se está haciendo un esfuerzo también para adelgazar, que en algunos casos, en algunos casos, las administraciones estaban más que hinchadas. Y después hay una tercera cuestión. La inmensa mayoría de trabajadores funcionarios, la inmensa mayoría, son personas trabajadoras y en eso coincido contigo, desde los bomberos, administrativos, enfermeras, médicos, etc. Pero también lo que no me parece razonable es que, con la que está cayendo, en un momento de dificultades como la actual, tengan algunos de ellos unos derechos que más allá de que se pasen el día rascándose la barriga, no se les puede decir absolutamente nada. En eso yo no estoy de acuerdo. Una pregunta solo, ¿a cuánto asciende tu sueldo como alcalde? ¿Me perdona? Tu sueldo como alcalde, ¿a cuánto asciende? 76.000, creo que es. Eso es razonable, ¿no? Hay funcionarios tocándose la barriga, pero es razonable que los alcaldes... Yo no he dicho que haya funcionarios tocándose la barriga. Ahora mismo lo acabas de decir. Yo he dicho que la inmensa mayoría son personas trabajadoras, pero que hay una parte que protegidos por una legislación... Lo razonable es que los alcaldes cobren 70.000 euros al año. Eso es lo razonable, se lo vamos a contar a los españoles. Vamos a ver, ¿a ti no te parece razonable? A ti no te parece razonable. Me parece un escándalo que al tiempo que se dice a la gente que cobre y viva por menos del salario mínimo, que es lo que ha dicho el círculo de los empresarios, al mismo tiempo los que dicen eso y los que aplican recortes tengan sueldos de 76.000. Pues claro que me parece un escándalo. A mí y a toda la gente que nos ha estrenido. Me parece un discurso de la de Mago. Si me parece un discurso de la de Mago, después de que decías que los funcionarios ganan mucho. De Mago, ninguna. Un funcionario que tiene muchos privilegios, has dicho que tiene muchos privilegios. Yo he dicho eso. Yo he dicho, he hablado de privilegios. Hace un momento, pongamos el vídeo. Has dicho, tienen muchos derechos y muchos privilegios algunos funcionarios. Y yo digo, privilegios son los tuyos, no los de los trabajadores públicos. No me hagas demagogia. ¿Qué demagogia? ¿Sabes lo que significa esa palabra? Y vuelvo a decir que la inmensa mayoría de funcionarios y trabajadores públicos son personas honradas y que se están sacrificando. Pero que hay una parte que, en base a una protección que no me parece razonable en estos momentos, hay una parte que se está tocando la barriga. Hay una parte que se está tocando la barriga. A mí no me parece razonable, en estos momentos con los que está cayendo, que algunos, en base a unos derechos sindicales, no tengan que trabajar. Y yo digo, para decir eso, no se pueden ganar 76.000 euros al año. Para decir eso, la gente se va a ofrecer. A ver, que un alcalde... Si Adam Smith llegara a España, se suicidaría. Es decir, Adam Smith habla de la mano invisible como metáfora de los mecanismos autorreguladores del mercado. Que no intervenga el Estado. Lo que pasa es que aquí la economía funciona en lo contrario. Es decir, el modelo de burbujas inmobiliarias y pelotazos urbanísticos se ha basado en concesiones administrativas de papá y mamá Estado. Aquí los que han construido trenes, los que han construido aeropuertos que no tienen aviones, han ido al Estado a decir, hola, debí usted su dinero, que es lo que está detrás de la corrupción. Sí, sí, completamente de acuerdo. Lo que ponen los maletines son eso. Claro, entonces que no vengan los grandes empresarios que se han forrado en este país, el señor Arturo Fernández, y podríamos citar nombres, nombres y nombres, a decir que hay que adelgazar la administración. Lo que hay que hacer, porque estoy de acuerdo en que la economía tiene que ser dinámica, es hacer lo que hacen los países serios. Reindustrializar el país. Y no convertir esto en un país para que vengan los alemanes a bañarse en las playas. También, ¿por qué no pueden venir los alemanes a bañarse en las playas? Pero claro, aquí qué es lo que se ha hecho, desmantelar el tejido industrial. Lo que no consintieron los alemanes que se hicieran. Porque los países serios mantienen su tejido industrial y tienen sindicatos fuerces. Porque esa es la base de la economía. Pero es que aquí lo que se construye es un país para que vengan turistas ricos del norte de Europa a tomarse cañas y a bañarse en la playa. Y yo no quiero un país así. Yo no quiero un país en el que sobre licenciados universitarios, porque solamente hay puestos de trabajo de camareros o de croupiers o de prostitutas en Eurovegas. Quiero un país con alta tecnología. Quiero un país con tejido industrial. Quiero un país del que se viene orgulloso. Las Vegas trajo 40 millones de turistas... ...por los gobernantes patriotas que dicen, mire usted, si usted viene a mi país, usted respeta mis leyes. Si yo tengo una ley sanitaria, usted la cumple. Si yo tengo una ley fiscal, usted la cumple. Porque es que hay una cosa que se llama decencia política y los ciudadanos de este país han votado un gobierno que tiene sus leyes. Si le gustan, bien. Y si no, no. Lo que parece aquí, y aquí esto va una puya para el señor alcalde, es que eso solo se les impone a los débiles. Si vienen migrantes, tienen que cumplir la cultura. Nuestra cultura y nuestras costumbres. Eso sí, si viene el señor Adelson, le ponemos una alfombra de oro y aquí hacemos lo que usted diga. Segunda cuestión. La política de los grandes eventos, que ya la conocemos, la hemos conocido en Madrid y la hemos conocido en Valencia, los grandes eventos que atraen inversión y convenciones, los resultados se están viendo ahora. El desastre de la situación en la Comunidad Valenciana es un ejemplo de lo que se consigue atrayendo los grandes eventos. En tercer lugar, este honorable señor ha sido procesado por prostituir a menores de edad chinas. Este señor lo que promueve es un modelo que tiene que ver con Macao, que es el centro mundial de la prostitución. Y a mí es que me sorprende la derecha española que el domingo se va a misa después de haber sido de putas el sábado. No lo puedo entender. No lo puedo entender cómo se promueve un modelo de casinos. Yo no es una cuestión de derecha ni de ciudad. No, porque me parece ofensivo. Y de prostitución. En tu turno de palabra me dicen que yo acabo ya. Yo termino ya. No es que no estoy dispuesto a aceptar ese comentario. No estoy dispuesto a aceptar ese comentario. Mira, de putas se va a quien quiera irse de putas, sea de derechas o de izquierdas o de centro. Y por tanto, no clasifiques, no clasifiques porque me parece que te has pasado. No, no, no. Yo denuncio la hipocresía de quien va a misa el domingo y promueve un modelo de pacífica. Oye, te pido que te disculpes porque... Bueno, porque estamos... Oye, de putas, de putas... No, de verdad. O sea, va quien le da la gana sin ser de derechas o de izquierdas. Y que digas que la gente de derechas se dedica a lo que se dedica, pues a mí me parece que es una auténtica barbaridad y una ofensa. Segunda cuestión. Vamos a ver, tu planteamiento... Tu planteamiento aparte de ser demagógico... Demagógico. No, yo creo que las personas que nos están viendo tienen que analizar y vamos a poner una balanza. ¿Estaríamos dispuestos a hacer algunas modificaciones sobre algunas cuestiones que no son sustanciales a cambio de que viniera una inversión muy importante a nuestro país? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Yo estaría dispuesto si estos cambios no fueran sustanciales. Eso es que se ha hecho siempre. Eso es que se ha hecho siempre. ¿Cómo se ha traído la industria química, la industria automovilística? ¿Por qué existe un puerto franco en Barcelona? ¿Por qué no? Porque se ha caído otra inversión. Es que la verdad es que me parece ofensivo tu comentario. Con los curas tengo muchas cosas que me separan, pero hay otra que me une. Y me une el escándalo moral, que esto lo dijo la conferencia episcopal, que produce Eurovegas. La conferencia episcopal dijo, esto es un escándalo moral. Entonces yo pregunto a los que tanto obedecen a la conferencia episcopal, a la hora, lo dijo la conferencia episcopal, se lo pregunta, es decir, si ustedes no saben si esto va a ser, vamos, un parque temático del cristianismo y de la cristiandad. La conferencia episcopal criticó el escándalo moral que suponía lo de Eurovegas. Me alegra que defiendas a los cristianos, Pablo. Si tanto hacen caso a la conferencia episcopal en lo que dice sobre el aborto, sobre el matrimonio de las personas del mismo sexo, ¿por qué no con respecto a Eurovegas? Y por eso utilizo una metáfora agresiva para denunciar una contradicción, una hipocresía. Agresiva y grosera. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Es que el mundo no está para delicadezas en ciertos momentos. Y por último, con la cuestión de Las Vegas. Mi padre está en tratamiento de diálisis peritoneal y gracias a que tenemos una buena sanidad pública se lo puede permitir. En Las Vegas, una persona que estuviera en esa situación, si no tiene dinero para pagárselo, no tendría un tratamiento médico. No quiero que mi país se convierta en Las Vegas. Por eso decía, si no queríamos ser como Las Vegas, pues no. Con la cuestión del tabaco yo creo que otro día podríamos reunirnos. Hay hasta argumentos de izquierdas que defienden el tabaco. Santiago Carrillo, que en paz descanse, que fumaba mucho, decía que con los impuestos que pagamos los fumadores podríamos tener la mejor sanidad del mundo. Pero creo que ese no es el debate. Si me permitís una precisión... Pero pretendía ser el debate, el del tabaco. El del tabaco, el de cambiar la ley para que... Lo habéis llevado por otros derroteros, cosa que ha aportado interesantísimas reflexiones. La palabra demagogia viene del griego de Mos y a Gain, que significa dirigir al pueblo, y es una técnica para mantener el poder. Es decir, aquí el único que podría ser demagogo es Xavier porque tiene responsabilidades políticas. Los demás no las tenemos. Entonces, utilicemos el castellano con propiedad. Yo pregunto una cosa. Si la modalidad empresarial que más empleo genera en este país es la de las cooperativas, que es la que menos empleo destruye y más empleo genera... ¿Dónde lo ha sacado? Datos. Ahora mismo te paso. Ha dicho que la modalidad empresarial que más empleo genera en España es la cooperativa. En proporción, las cooperativas. ¿En proporción a qué? De este país con menos paro que existe es Oñate, en el País Vasco, en el que dos tercios de los puestos de trabajo están generados por cooperativas. Entonces, sí, que donde más se genera es en Oñate. En Oñate, la cooperativa. No, no, no. Es el modelo que menos ha sentido. Tengo el dato aquí. Bueno, os agradeceré que no quedamos entre 2008 y 2012. En el detalle concreto para tratar de socializar y convertirlo en teoría económica. ¿Por qué no hacemos cooperativas? Y vamos a cambiar de tema, Pablo. Perdona, yo conozco...